oxígeno para el equipo de trabajo de este tema hablaremos hoy con william antonio guerra gutiérrez él es el representante legal de la escuela de triunfadores william bienvenido a negocios en tu mundo que es el sp a organizacional o spa organizacional pues primero buenas tardes a todos a ti muchas gracias por invitarme a este espacio el spa es ser para la acción ahora los equipos y las empresas los equipos de través de las empresas están ocupados del tener cómo logramos nosotros mejorar nuestro tener entonces nos enfocamos en el hacer hay que hacer hay que hacer hay que crear haga esto haga esto pero nos olvidamos del ser entonces cuando nos enfocamos en ese de ser en el ser nos enfocamos en el sentido de lo que haces y en el sentido en el para qué tienes lo que tienes no estamos partiendo de algo externo estamos partiendo de algo interno de mi sueño de mi conexión de lo que para mí significa la vida y desde allí entonces ser para la acción esto es muy bello porque cuando uno ve el tema organizacional piensa que es un asunto de conjunto cuál es el objetivo entonces de este spa organizacional que las que tengamos mayor congruencia si sabes que nosotros hagamos una conexión entre el sentir entre el pensar y el hacer ok otra vez ser para la acción para nosotros ser para la acción se lo resumimos en spa y ese es para sentir pensar y hacer sólo que en conexión entonces el oxígeno lo vamos a traer de la conexión de el propósito personal el para que el propósito empresarial y un propósito natural vamos a ayudar a las personas a conectarse con el sentido de la vida eso es con el sentido de la naturaleza y a partir de allí conectarse mejor con lo que hace porque está partiendo de su interior y no del exterior otra vez insisto en eso muy bien muy bien entonces ser pensar y actuar organizacionalmente porque nos ayuda a disminuir el riesgo psicosocial que enfrentamos hoy en día porque necesitamos que las personas trabajen en coherencia sus propios sueños llevamos a las personas a que partan de sus llenuras no de sus vacíos todo el riesgo psicosocial es por la necesidad de llenar vacíos entonces sabemos que energéticamente cuando tú partes de un vacío sólo vas a obtener otro vacío necesitamos que las personas trabajen se proyecten desde su llenura y que su llenura lo que sí quieren lo que saben hacer lo que les alegra lo que disfrutan en lo que se sienten seguros en lo que se sienten plenos y a partir de allí vayan por más plenitud vayan por mejores cosas de eso que tienen que se la gocen más en todo el estrés se da exactamente por no estar viendo eso que se desea porque se parte de un vacío del anhelo de tener del miedo a perder entonces las personas no parten de esa cosa rica que es lo que les entusiasma la vida claro y es que hay que partir de lo que se tiene definitivamente como tú lo dices william cuéntanos dónde se desarrolla esta experiencia de aprendizaje esta experiencia la desarrollamos la escuela de triunfadores en alianza con la montaña sanadora la montaña sanadora es un espacio que ha venido trabajando en pos de que las personas conecten sus propios objetivos con los objetivos de la vida a través de la naturaleza es un espacio donde se conecta ese ser el sentido del ser para que estoy yo aquí no porque sino para que es allá hay un espacio donde recuerda la vida la vida de los árboles la vida de los animales donde se refresca el aire donde se respira un aire puro y las personas cuando van allá sienten otra cosa es como si se les aclarará la mente si se aclarará el propósito si se aclarará lo que están queriendo hacer en sus vidas entonces los llevamos allí a ese lugar hacer unas prácticas unos ejercicios hay una estrategia para que las personas oxigenen su vida y así oxigenen sus propósitos pues yo tengo la fortuna de haber tenido varias experiencias en la montaña sanadora y es una cosa increíble que se debe hacer william para comenzar este proceso del spa organizacional es algo sencillo lo primero es quererse conectar con algo distinto e integrarse a la naturaleza se tiene que asociar a la naturaleza o sea el spa funciona cuando tú le encuentras sentido a la naturaleza cuando de la naturaleza extraes todos los elementos coherentes y eso lo llevas lo llevas a tu vida lo integras a tu vida y desde allí empiezas a sentir cosas distintas a pensar cosas distintas y empezar a actuar de manera diferente al menos más armonioso si todo lo que tú quieres entonces qué pueden hacer primero querer integrarse querer integrarse querer traer nuevos elementos a la concepción organizacional y llamarnos si nosotros tenemos una propuesta para llevar a las personas a que se relajen y mucho más ahorita sobre todo en esta contingencia donde a veces las personas están en ese ejercicio del teletrabajo donde las personas ni siquiera tienen un espacio para verse allí hay un espacio abierto para que las personas logren hacer eso definitivamente william conectarse desde el ser para llevar cosas bellas desde su llenura a la organización es muy positivo muchísimas gracias por estar con nosotros en negocios en tu mundo ok pues estamos para servirle estamos aquí en la escuela de triunfadores aquí le podemos dar una mayor asesoría podemos ubicar elementos específicos que tu empresa está requiriendo o que tu equipo de trabajo está requiriendo para que se oxigenen la verdad en este momento necesitamos mejores espacios necesitamos conectarnos distinto porque no podemos dar las respuestas desde la misma problemática donde se ha estado originando toda esta situación necesitamos algo diferente evitamos salir intentamos conectarnos con el campo con la naturaleza bajo una estrategia que ya nuestra experticia como escuela de triunfadores y eso es seguro y verídico william esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción